El arte tiene esa vitalidad de podernos dar energía y elevarnos muy fuerte, sobre todo cuando el artista está presente. Vamos a seguir disfrutando. Un aplauso para la dejo. Un aplauso para la dejo. Con artistas bolivianos. Y despojándonos también un poco de un, quiero decir mucho, de un espíritu del mar que se llama crítica. Porque siempre cuando uno se presenta a un artista, está la crítica, a ver cómo lo hace, y no te deja disfrutar, no te deja en libertad de poder dejarte llevar por lo que está haciendo el artista allí. Así que nos despejamos, dejamos en la calle ese espíritu crítico. Y vamos a recibir a un dúo musical. En el violín, Nelio Zamorano. Y en el piano, Ana María Quiroga. De Cali. Un aplauso para la dejo. Una de las cosas maravillosas que uno puede disfrutar del sonido del violín. Son las famosas sardas. Y aquí tenemos las sardas de Monti. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para la dejo. Un aplauso para la dejo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Anelio Zamorano y Rueba María Hoy está hace tarde de todo